Integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural de la 61ª Legislatura formalizaron este miércoles el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, que permitirá aplicar estudios al campo tlaxcalteca para que potencialice su producción. Durante el acto en patio vitral de la sede del Poder Legislativo, Marco Antonio Mena Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, celebró esta acción coordinada a favor del sector agropecuario en la entidad. En el caso del campo, es un tema que de corazón y de vocación en Tlaxcala está sumamente arraigado. Y en el Congreso, y se lo digo al rector de modo muy abierto, encuentra diputados muy comprometidos con el tema, no solamente por comprender su importancia, sino también porque lo viven como agricultores, como productores y también como personas muy cercanas a los campesinos. De modo que celebro la firma de este convenio, invito a mis demás compañeras y compañeros diputados a que sigan con sus tareas de enlace con el resto de instancias en la sociedad. La presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural en el Congreso del Estado, Patricia Centeno Hernández, destacó las actividades a emprender que fortalecerán la legislación vigente. De aquí, el trabajo coordinado entre las partes que hoy convenimos para que éste se traduzca en leyes acordes a los nuevos tiempos, que sean instrumentos jurídicos que ayuden a esta transformación de la que hablamos, que propicie de los apoyos gubernamentales de todos los niveles, que lleguen a los productores y para las actividades agrícolas. Por su parte, Ignacio López Sánchez, de la Asociación Civil Desarrollo Rural Mexicano, quien también se sumará a los trabajos, explicó que alumnos de la Universidad de Chapingo aplicarán estudios en el campo como prestadores de servicio profesional y así detectar las debilidades del campo. Hoy se nos presenta la gran oportunidad de enfrentar esos retos con más responsabilidad y con conocimiento con aquel lo que debemos lograr en el campo, en el laboratorio, en el aula, en el contacto con los productores. Tras la firma oficial del documento, Carlos Alberto Villaseñor Perea, rector de la Universidad de Chapingo, sostuvo que estudiantes trabajarán en la elaboración de proyectos estratégicos de acuerdo a las condiciones de cada municipio del estado. La idea es, Chapingo, productores, estado, diputados, presidentes municipales, hagamos equipo, ese es mi mensaje. Hagamos equipo para que finalmente esta firma lleve a algo productivo, a algo rápido, que ayude. La transferencia de tecnología y los problemas que vive el campo en Tlaxcala, pues es algo que lo tienen que trabajar ya los técnicos. Son problemas muy específicos de agricultura y en eso vamos a trabajar. Finalmente, Villaseñor Perea destacó que actualmente la Universidad de Chapingo tiene una matrícula de 10.000 estudiantes, de los cuales 109 son de Tlaxcala, mismo número que aplicarán sus conocimientos en el campo de la entidad. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.